El Dr. Miguel Ruiz, en su libro Los Cuatro Acuerdos, nos quiere obsequiar el primer acuerdo, donde considera que es el más importante y el más difícil de cumplir, pero que si logramos hacerlo, seremos capaces de alcanzar lo que él denomina el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. ¿Por qué las palabras? Porque constituyen el poder para crear. Son un don proveniente de Dios. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, empieza diciendo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El poder creativo lo tienen tus palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de ellas. Son una fuerza, son la herramienta más poderosa del ser humano. Ellas crean los acontecimientos de tu vida. Son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Un filo es el uso erróneo que crea el infierno en vida, y el otro filo es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrarán belleza, amor y el cielo en la tierra. Según como las utilices, las palabras te liberan o esclavizan. Debes comprender el poder que emana de tu boca. Por ejemplo, hace años en Alemania, un hombre mediante el uso de sus palabras manipuló un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial, y solo utilizando sus palabras, convenció a otros para que cometieran actos atroces de violencia. Activó el miedo en la gente, y luego empezaron las matanzas. Hitler basó palabras en sus creencias y acuerdos generados por el miedo, y movilizó personas hacia el caos. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son tus opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, que es un pensamiento, y éste crece. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles. Lo importante es prepararla para recibir las semillas del amor. Si plantamos las semillas del miedo o duda, nuestra mente creará acontecimientos poco favorables. Una palabra es como un hechizo, y los humanos utilizamos muchas veces las palabras como magia negra, hechizando a otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago, y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy mi opinión que se me acaba de ocurrir. Veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si él escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Las palabras captan nuestra atención, entran en la mente y cambian por entero, para bien o para mal, nuestras creencias. Miguel explica que durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la de que no servíamos para nada. También, por ejemplo, alguien opina, mira qué niña tan fea. La niña lo oye, se cree fea y crece con esa idea en la cabeza y vivirá bajo ese hechizo. Otros ejemplos es que quizás pienses que eres estúpido. Tú te digas que eres inteligente, pero lo sigues creyendo. Estos acuerdos son difíciles de romper. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros, atrapados, únicamente en una creencia arraigada. Pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Luego crees que esa persona dice la verdad y llegas a un nuevo acuerdo. Dejas entonces de sentirte o actuar como estúpido. Se ha roto el hechizo solo con unas nuevas palabras. La palabra impecabilidad significa sin pecado. Las religiones hablan del pecado y pecadores, pero entendamos qué significa realmente pecar. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y culpas por cualquier cosa. No pecar es hacer lo contrario. Cuando eres impecable asumes la responsabilidad de tus actos, el mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. El autorrechazo es un pecado mortal y conduce a la muerte. Y ser impecable con tus palabras te conduce a la vida. Ser impecable en tus palabras es no utilizarlas contra ti. Ahora, si te veo en la calle y te digo que eres estúpido, puede parecer que es contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí, porque tú me odiarás por ello y tu odio no es bueno para mí. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y será impecable en las palabras, porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, tú me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si te hechizo con palabras, tú emplearás las tuyas para hechizarme también. Ser impecable es utilizar esa energía correctamente en dirección a la verdad y amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para hacer esto, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. En el infierno, el poder de las palabras se usa para maldecir, culpar, reprochar y destruir. Se propaga todo el veneno, rabia, celos, envidia y odio. Con el uso incorrecto nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos en un estado de miedo y duda. Un vivo ejemplo de esto son los chismes. Son la peor clase de magia negra. Transmite solo veneno emocional. De niños crecimos actuando y comunicándonos con los chismes, pero sin darnos cuenta. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. Y muchas veces las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros. Pero no lo saben. Por eso debemos perdonar. Porque no saben lo que hacen. Tú también a veces opinas y tu opinión proviene de tus creencias, ego y tu propio sueño. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. Solo la verdad nos hará libres. Los chismes son virus en la sociedad. Pero de la misma manera utilizamos mal las palabras con nosotros mismos. Nos decimos constantemente, estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca seré lo suficientemente bueno. Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Así ocurrirán los cambios en tu vida. Cambios en tu manera de tratarte y tratar a los demás. Si adoptas este primer acuerdo y eres impecable con tus palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones. Esta misma impecabilidad te hace inmune frente a cualquier persona que te lance hechizos. Solo recibirás esa idea si estás de acuerdo con ella. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Nutre este acuerdo en tu mente y crecerá y se convertirá en más amor que reemplazará el miedo. Usa la magia blanca empezando por ti. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa y exprésate cuánto te amas. Esto es posible. Lo sé porque yo lo hice y no soy mejor que tú. Somos exactamente iguales. Tenemos un cerebro, un cuerpo y somos seres humanos. Si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear nuevos, también tú puedes hacerlo. La impecabilidad en tus palabras te llevará a la libertad personal, el éxito y la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría. Podrás vivir en el cielo en medio de miles de personas viviendo en el infierno, porque serás inmune a él. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras.